Hola, buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en Luna TV, su canal cincuenta y tres, en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán. Viernes que es fin de semana y el cuerpo lo sabe, pero el bocillo ni se entera. Contamos a 13 del mes de octubre del año dos mil veintitrés. Calor, sí, calor. Bendecida tarde, gracias padre por tus bendiciones. Bendice a Luna TV, bendice a sus propietarios, bendice a todos los que aquí laboran, bendicete despacio, bendícenos a nosotros, sobre todo señor. Bendice toda esa gente linda, bella, hermosa, que cada día está con nosotros, haciendo sus denuncias. nosotros desde aquí, les ayudamos con las soluciones. Estamos por el ocho veintinueve tres ocho tres treinta y uno cero ocho, sus textos, sus audios, sus fotografía, a través del ocho veintinueve tres ocho tres treinta y uno cero ocho, y en las redes, por el ocho veintinueve, digo, aquí, en el estudio, ocho cero nueve, dos veintiséis treinta y tres cincuenta y tres. Le comparto esa foto, miren que hoy está preciosa, una muchacha linda, y miren, dice la verdad, no dejemos de hacer cosa, de hacer lo que está bien, porque al debido tiempo poco cosecharemos, si no nos cansamos. O sea, lo que usted encuentra que está bien, no lo deje de hacer, porque con el tiempo usted sigue haciendo las cosas buenas, las cosas que usted está haciendo bien, y al final viene la cosecha. miren, sin desperdicio, nadie me puede decir a mí, de que está perdiendo su tiempo haciendo una cosa bien. Al final, llega la recompensa, se recogen los frutos, y usted verá que bien se siente, porque no hay cosa mejor que usted cosechar lo que hace embarrado. Usted no necesita que le den nada, simplemente sentir esa satisfacción interna que solo da servir a los demás y quedar bien. El resto sobra. A su orden, buenas. Hola, qué linda, un calor intenso, hay que buscar algo. Amén, cómo andamos. Ay, si no hay para decirme linda, yo feliz, yo me lo creo, eh, aunque sea de piedad, pero yo me lo logro creer. Bendiciones. Bueno, señores, el presidente Aminader, viene para Santiago este fin de semana, hoy está en Azua, y esas provincias, que ahorita le voy a leer, pero este fin de semana tengo la agenda aquí, y va a estar el sábado 14, a las 10.30 de la mañana, en la inauguración, Villeta Gracia, eh, inauguración del liceo, las 10 casitas, con 18 aulas. También, va a estar en Bonao, a su orden, buenas. Buenas. A su orden, querido, dígamelo. ¿Cómo? ¿Cómo está, líder? Yo le bendiga. Amén, aquí estamos, bendiciones igual. Dígame. Es la persona que llamó ayer. Sí. Para denunciar el asunto de Corazán. Ah, no, se le mandó, mi amigo. Mira, mira. Dale. Oscar Reyes, que trabaja en el aeropuerto, y Pedro Gómez, que es candidato a regidor, son de la circuncrición uno, dodo. Son canchanchanes de Edio Ortega, que es quien comanda mayormente Santiago. Corazán. En cuanto a política. Sí, sí, sí. Tienen camiones, ellos, ellos, ellos son, ellos son empleados de gobierno, y tienen camiones de los que son contratados para el agua del cambio. Para vender agua. Y así llamaban corruptos. para el PLD. Ay, mi madre. Dicen los sureños, doña, apué usted. Apué usted. Ahí vamos. Eso es el gobierno del cambio. Aunque me perdonen, porque no tengo nada contra ellos, pero así no se hace patria. Y el pobre infeliz recibiendo. Como aquel mismo. Adiós. Recibiendo la factura, pagándola y no recibiendo el agua, para que ellos se la compren. Ay, qué lindo se ve eso, ¿eh? Ay, hombre. Gracias, mi amor. A ti, doña. Bendiciones, querido. Gracias por tu informe. Oigan, duele. Yo le dije a ustedes, no le paguen nada y cuando vayan a contar esa carga, ángale a palo. A palo y a Pedra Perrena, la brigada. A su orden. Buenas tardes, mi adorada Tresla. Hola, mi amor. Ay, qué linda estás tú, mi amor, como siempre. Qué bella. Tú estás bella. Ay, qué bella. Ay, qué bella. Que vaya siempre así, hay programas como tú estás hoy. Qué linda tú estás. Ay, qué bella, qué bueno. Tresla, preciosa. Será por el amor y el cariño que te tengo. Yo lo sé. Porque no puedo decir que no es verdad, si no te lo digo por el cariño que te tengo, que sé que tú estás linda. Angelita, pero mi hija, dímelo a André Hugo, que me voy a quemar de la calor y no haya mucha agua para bañar. Todavía no le ha llegado. Dieciocho días hoy tenemos que no nos llega una gota. Dieciocho. Dieciocho días hoy. Ese maldito. Y mira, yo me atrevo a acabar ya está en el aire, el número del contrato del agua mía, para que él sepa que yo pago agua. A ese cristiano de Dios que nos mande por lo menos en Tindiago esta noche que no aguantamos más allá. Dieciocho no aguanta más allá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Angelita, dime qué voy a hacer. ¿Qué hago? No la pago, me la cortan. Esa no es mi madre. No la pago, no tengo derecho a reclamar, porque si no la pago, no tengo derecho a llamar ya a ti, ni tengo derecho a llamarlo a él. En eso estamos claros. Pero es azaroso vendiendo agua, como me dijo el señor de la llamada anterior, que es Oscar Reyes, y el otro de ayer, vendiendo agua en los camiones, entonces, ¿cómo rayos van ellos a querer que le llegue agua a ustedes, porque entonces se le pide la cojoca que ustedes le dan? No, porque si llega agua, no, la venden ellos el agua, o tú llamas corazón, y tú sabes la cuenta que te dan, que no hay camiones para enviarte un camión de agua, porque es el único camión que está dañado. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿El agua del cambio? No, el agua del cambio, entonces el agua del demonio, que Dios perdone a uno, caramba, que uno vive pescando. Uno pesca hasta con todo en el pensamiento, porque uno quisiera tirarle una bomba y explotarlo. No, pero yo, mira, yo te digo a ti, mira, que yo le pido perdón a Dios, yo digo yo, Aguedita, que tú, que soy una gente de iglesia, que tenga uno que hablar tan feo, que a mí no me gusta hablar así, a mí no me gusta. Ustedes ven por qué que yo me desacato, ustedes ven por qué que yo a veces le digo dos otras cositas bonitas, por lo indeseable y azaroso que son, malditos. No, pero yo te digo a ti que, que Dios. Mi amor, nada, tú sigues bella, tú sigues preciosa, Dios te me bendiga, y es la única vía que tengo de llamar. Besos para ti, mi corazón, y orarle a papá Dios para que le llegue, que sea de pena un chorrito hoy. Si ella no llega hoy, a medianoche no llega, está bien chingón. Hoy le llega. Ay, mi amor. Gracias, mi amor. No te quiero, mi prenda. Bendito. Igual yo a ti también. Dale, mi amor. Amén. Continúa con lo del presidente Abinader. Estará el próximo sábado, o sea, mañana, en Bonao, también, a las 11.30, en la inauguración del CAIPI, en el recinto de la UAS de Bonao. También en la Vega, estará las 12.30 del mediodía, en la inauguración del Puente de Pontón, en la Vega. Esa obra costó, costó 467 millones de pesitos. Cógelo ahí, voy a continuar, porque ahí voy. A su orden, buenas. Buenas tardes, mi doña, ¿cómo está? Hola, querida, ¿y usted? Está muy bella, como dice la señora. Ay, pero me lo voy a... Está bella, bella, bella. Me lo voy a... Y usted da mucho amor por la televisión. A que uno esté guapo o raro, hay que reírse con usted. Ay, gracias, mi amor. Este es un programa que uno tiene que verlo todos los días. Me lo creo. Ay, sí. Mucho amor, mucho amor, mucho amor a usted. Beso, mi corazón. Cuídense mucho para allá. Usted también. Amén. Bueno, estará en la Vega, ya les dije, la inauguración del puente de Pontón, por fin. Imagínate ahora ese puente. Entonces, a las tres de la tarde, estará en un gran acto de juramentación de todas las regiones, las direcciones de Frente Agropecuarios, la región norte. Y eso es aquí en Santiago. Santiago, mañana a las tres de la tarde, en el centro de convenciones de UTEZA. ¿Oyeron? Mañana a las tres de la tarde, aquí en Santiago, en los frentes agropecuarios, un acto de juramentación. 500 personas que van a juramentar ahí mañana a las tres de la tarde. Ya a las 3.30, la inauguración de la Escuela Básica de Villaverde, Gurabo, por fin, milagro. La gente de Gurabo ya van a inaugurar la Escuela de Villaverde, que tanto cacareamos nosotros por aquí. Felicidades a ustedes, señores. A las 4.15 de la tarde, ustedes saben que esas son horas que no se van a cumplir. Inauguración de las obras de aguas residuales de Corazán. Vamos a ver qué es eso. Y la estación de bombeo Don Nicolás. Rehabilitación de cuatro sifones. Colectores en la avenida 27 de febrero y Villas del Norte. Estapa 1. Eso es 330 millones. Entre 3 y 4 camiones de limpieza con una inversión de entrega, ¿verdad? 160 millones. Y visita privada al doctor Cedio Guzmán. A las 6, otra visita privada. Así eso es mañana sábado. Le voy a leer las del domingo. A su orden, buenas. Buenas, ¿cómo le ha ido a usted? Hola, querido Don Alipio, desde Monterreal, Canadá. Dígame usted. Aquí yo gozando con ustedes y los pobladores del Santiago, Dios mío. Falta de agua. ¿Por qué creen? ¿Por qué es que a usted le dicen que hoy está bella? ¿Cuándo no ha sido usted bella? Señores, es una falta de respeto. Yo estoy bella siempre para ustedes. Gracias, Don Alipio. Óigame. Dígame. Lo que tienen que hacer los pobladores ahora, esos que se están quejando, que viven en la iglesia, cojan todas sus feligreses y cojan todo el mundo y que tienen esos problemas y se le acerquen los 500 que él va a juramentar, más de 500 con pancarta gritándole, quiero agua, que no me he bañado, mire qué grazo tengo. Pero tú sabes, una señora mayor como la que me acaba de llamar, 18 días. Dios mío, pero ven acá, mire, una vez votó, me pedí una encuesta en la línea que le ganó el diablo a Hipólio. Y yo creo que esta gente mejor voten por el diablo. Ay, perdón. Y no por esta... Y no, señores, pero... Esa gente son... No hay forma de ayudar a la gente pobre. Usted sabe los daños que está haciendo este hombre. Bueno, ellos dicen cuatro años más. Cuatro años más sufriendo tanto. Ese es el cambio que tanto pregonaron. Ahí vi yo a Mía Cepeda. Ese es el cambio. Ay, yo tenía que traerle esa foto. Mía Cepeda que se retrató en campaña con Luis Abinadera upándolo. Ahí salió diciendo que el cambio nada más fue para los funcionarios que han crecido y que son popis. Ay, mía. Se lo voy a poner el lunes. Ya tienen dinero para los que no necesitan cambio. El cambio, ahí estamos abajo. Para que sí. De la miseria que se está pasando. Que eso viene de viejo, pero que nos pintaron un maldito cambio. Y míralo ahí. Ahí lo tenemos. Óigame. Pero bien mal, patrón. El cambio fue la reversa. Cuántas mentiras. Cuántos habladores que están en el palacio. Dios mío. Se apura que todo se acaba. Gracias, mi amor. Bendición. Y cuídense de para allá. Voy pronto. En invierno. Lo vemos por allá. Ah, ok. Lo esperamos. Claro. Qué bueno. A su orden. Buenas. Aló, doña. Ven, dígamelo. Déjeme darle un dato bueno. Sí. Mire, el su director del Corazón se llama Marco Rodríguez, que iba como candidato a diputado del PNM. De la dos, sí. Y él estaba haciendo su campaña, mandándole los camiones del agua a quien él le daba la gana para buscar votos. Entonces, usted que iba y se anotaba en la oficina para que le mandaran el agua, nunca le llegaba. Esa gente no tiene moral para criticar los otros partidos, doña. Ser justo los primeros si queréis ser felices. Ah, qué bueno. Corazón es uno. Es la primera institución que se va a llevar a entrar a la pata de los caballos al PRM. Para que sepa, por ese accionar, que Dios lo bendiga y lo proteja, porque ella no va a quedar nada bien. Gracias, mi amor. Bendición. Sí, claro. Vendiéndola. Estúpido. Que como ellos tienen camiones, entre menos sectores le llegue el agua, más demanda tienen para los camiones. Mejor le va. Pero Dios grande y justo, Dios no se equivoca. Que se preparen. Gracias, mi amor. Perverso. Perverso y sinvergüenza, malacata, coño. Y aquí no hay. ¿Cómo someter eso azaroso? No hay. A su orden. Buenas tardes, mi jeje. ¡Ey, queridotito! ¿Nos salvamos ya? ¿No tiene agua usted tampoco? No, que ya no salvamos, porque se va a acabar la mano, se está acabando la mano de los trabajadores extranjeros. Entonces yo voy a comenzar, nada más voy a comenzar por ahí a comprar azúcar, porque va a mandar a los funcionarios a coitar y caña. Yo voy a comprar ese día ahora, porque si ahora está a 60, se va a poner a mil pesos la libra. Bueno, no, a mí no me hace falta el azúcar. No, ya se está acabando la, oiga, entonces a lo que es. Ay, por una gente, yo me acuesto a dormir mejor a mi casa. Ay, Dios mío, gracias. Gracias a usted, tantito. ¿Usted vio la vergüenza que pasamos hoy otra vez con la frontera? Ay, mi madre. A su orden, muera. Buenas tardes. A su orden. Oiga, yo le voy a poner una denuncia. Dígamelo. A mi hermano la trajeron ahí en ese cuarto de viernes. Y nosotros pensábamos, en verdad, le damos un buen seguimiento, porque hay tanta cámara. ¿A dónde fue eso? Ahí en Cerro Alto. ¿En Cerro Blanco? En Cerro Alto, Santiago, en Cerro Alto. Cerro Alto. ¿Y qué andaba él, un motor? Él andaba en un motor, se lo quitaron en el motor, venía desde la placita con una comida, atrás que ya se la quitaron todo, el dinero. Dios mío. No se ha hecho nada. Abajo de una cámara muy veloce, aparte de toda la otra cámara que hay ahí. ¿Y ya ustedes fueron a la fiscalía para que le dieran una orden para revisar la cámara? La policía puede decir foto a la cámara. No, la policía no puede. Mire, para que el 911 le dé una orden para revisar esas cámaras, tiene que ir a la fiscalía. Y la fiscalía le manda una comunicación al 911 para que ustedes puedan ver. Porque la policía no puede. A la policía no se la dan. No, es que el 911 a través de la fiscalía que lo hacen. Apúrense por eso, porque eso dura dos o tres días. Y tiene uno que tiene una cuña, porque esto es el diablo, que a mí me da pique hasta hablar de eso. En lo que ellos desaparecen el motor y se desaparecen, entonces te dan la jodida orden. ¿Ya para qué, coño? Si ya no aparecen. Dicen ellos, ¿se parece a ese? Ya no se me parezca, hay que me busquen el mío. Porque si eso está grabado en cámara, eso está ahí. Pero por eso que los ladrones aquí tienen, tienen el libre albedrío. Ahí atracan a un muchachito, la Yapudumí, hace cinco, el domingo. Entre diez, cinco motores de a dos. Le quitan la pasada, le quitan dos, caerle atrás. Y ahora la cámara, hay que ir al 911. Coño, eso es una falta de respeto en este país. No, es que es así que están, es toda vergüenza. Después que el ladrón desaparece el motor, lo degüesa. Lo cruza para ti, o hace lo que le da su bendita gana, entonces aparece el papelito, ¿y tú para hacer qué? ¿Para que te lo pases por allá, por el laico de Triunfo? Porque es para lo único que te va a Sevilla. ¿Y las casas que tenían cámara? ¿Ustedes no fueron? Sí, sí, yo me dio un video, y se les llamaba la policía. Qué bien, y qué dicen los abogados. No, no los abogados, los abogados, ellos no estuvieron únicamente las policías. Busquen abogados. Gracias, mi amor. Ok, gracias. Coño, a uno lo que le da impotencia hoy cosas así, no joda nadie. A su orden, buenas. Aló. Sí, dígame. porque yo le mandé un videote de unos señores mostrando que botaron el arroz en un vertedero no lo he visto si yo lo envié botando el arroz y ellos mostrándolo y pdistas enojados hablando de eso gracias don Alipio lo voy a chequear, bendiciones gracias aunque para acá está difícil ya porque ya la producción está ahí voy a seguir con la agenda del presidente para el domingo el presidente el domingo 15 estará en la inauguración del museo Horacio Vázquez en Tamboril, sigue en Santiago el presidente el domingo solo a una tarrenta de la tarde, a las 2 de la tarde inauguración del puente elevadizo coordinado por el Banco Reserva a las 2.30 almuerzo privado en la residencia del señor Radamés Rodríguez a las 3.30 inauguración de la escuela básica María Secundina Siri en Monteadentro y a las 4.30 de la tarde entrega de 2.000 apartamentos a desalojados de la cañada de Gurabo esa es la agenda del presidente de la república para las personas que de una manera u otra le dan seguimiento y se le pueden tirar a llevarle su cartita y lo que ustedes entiendan porque si no es así hay situaciones en las cuales uno no logra ver nada de eso pero ya veremos que va a pasar lo que si está caliente son los precandidatos que no salieron electos en la en las encuestas que se hicieron en el PRN ayer yo le pasé a ustedes uno del equipo de la precandidata Ilse Cruz que ellos exigían las encuestas pues miren ahí hay una carta escrita por la misma precandidata Ilse María Cruz Ramírez pongo esa foto precandidata diputada por la circuncrición 3 de Santiago en la provincia de Santiago y es fechada el día 11 de octubre donde dice que está dirigida al ingeniero de línea ascensión presidente de la comisión nacional de elecciones internas del partido revolucionario moderno santo domingo distrito nacional república dominicana el asunto a tratar en esa comunicación dice la señora que es la solicitud de información y certificación sobre los resultados de las encuestas la leo estimado ingeniero ascensión me dijo a usted en mi calidad de precandidata diputada de la provincia de Santiago en el marco de la décimo segunda de la 22 convención nacional extraordinaria 2023 con respecto a la resolución 56 recientemente publicada y que declara los precandidatos ganadores en diversos niveles basándose en los resultados de encuestas realizadas por medios empresas contratadas por la comisión nacional de elecciones internas a pesar de mi compromiso y esfuerzo en este proceso lamento informar que los resultados publicados no reflejan una posición favorable para mi precandidatura en este sentido y en aras de la transparencia equidad y derecho a la información me permito solicitar lo siguiente párense ahí uno entrega de encuestas solicita formalmente que se entreguen encuestas realizadas con el objetivo de conocer mi puntuación y que entender y por qué entender los resultados de una manera más detallada segundo metodología y variable solicito formalmente conocer cuál fue el método de las variables utilizadas en la encuesta para evaluar los precandidatos permitiéndome así comprender los criterios y métricas que han guiado las decisiones de la comisión nacional tercero nombre de la encuestadora solicita formalmente que me informe en nombre de las encuestadoras que realizaron los sondeos en la cual fui evaluada con base en que considerando décimo tercero de la mencionada resolución que conoce el derecho de los precandidatos a ser escuchados y recibir información relativa a los procesos y sus resultados y en un espíritu de colaboración y mejora continua solicito que la información antes mencionada me sea proporcionada en un plazo de un día franco un día franco que debe ser hoy a partir de la rescisión de la de esta comunicación sin otro particular Ilse María Cruz Ramírez precandidata a diputado en la provincia de Santiago por la circuncisión número tres así anda el PRM y ella tiene todo su derecho de exigir porque ella invirtió su dinero invirtió su trabajo dejando a escuadra en la calle visitando gente conquistando a los dirigentes para ese apoyo para esa candidatura y sustentando las necesidades que tuviesen para ir a votar por su candidatura y hoy está que no tiene ningún tipo de información si usted no salió con ningún numerito usted tiene derecho a que le digan miren esta es la encuesta esta empresa la hizo su votación fue esa se realizó en cualquier en equitiempo y se encuestaron tantas personas pero ahí lo que hicieron fue sentarse en un aposento como lo puso ahí un dirigente a evaluar aquí aquí va de la jeringuilla aquí va de la tierra aquí va de la doble nacionalidad aquí va el invocado en falcón aquí va este aquí va el otro sin pensar en el trabajo y la inversión de los pendejos porque esos son lo que son los dirigentes de abajo los dirigentes medio de abajo que no tienen un padrino poderoso que se fae por ellos y le diga este va coño por encima de todo el mundo para este ratrero y sinvergüenza a su orden buena doña dígame corazón el prm es igualito que a ti si una selva da pena una gestión que está haciendo vía vinagé para que le sirve ratrero coño poniendo los hijos de los funcionarios adiós lo tienen secuestrado a doña un grupito entre andrés cueto rosa santo perelló lucindo gómez edio ortega marco rodríguez y ahora esos son los dueños del prm en santiago doña hay ahora todos esos precandidatos que tenían su equipo y gastan su dinero van a trabajar no para que sepa que se preparen ahí que van para afuera van para afuera gracias mi amor bendición lo tienen secuestrado del prm así mismo me lo dice todo el mundo secuestrado gracias mi amor eso da vergüenza vamos a la pausa para yo no seguir hablando de esa jodienda vamos a la pausa chau 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 ¡Suscríbete!